En la Noruega del siglo XVIII, Rodolfo y Margarita se aman porque ella tiene las cosas puestas en su sitio y él sabe contar unos chistes de suecos muy divertidos. El conde Belfort, padre de la joven, no consiente en la boda porque Rodolfo es pobre como las ratas escandinavas y de origen desconocido. Además, hay un varón malaje que quiere casarse con Margarita y hace chantaje a su padre, como es lo habitual en este tipo de argumentos. Margarita, para salvar a su progenitor, o más bien por no oírle porque el hombre está insistente y la tiene harta, accede a su boda con el varón. Menos mal que en el último minuto el libretista se las apaña para que Rodolfo resulte ser hijo de un noble más noble que los otros dos nobles. Al parecer, cuando era pequeñito, alguien le tiró al mar por descuido, pero no se ahogó, se limitó a flotar. El conflicto se arregla y, para rematar la felicidad de los protagonistas, el varón se tira por una ventana y se hace migas. Gracias. 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 Gracias.